Que yo fui tu corazón Que yo fui tu vida Cuenta lo que perfume como yo nunca lo oigo Y tu alma de él, cuando me dejas gozar Sé que pasará, que el bien de mi esposo Y su alma de él, cuando me dejas gozar Y tu alma de él, cuando me dejas gozar Y cuéntame, si es cierto que lo quieres Que el bien de su hijo su boca se pone en el ritmo Y cuéntame, cuando aprendes esas cosas Cuando aprendes, cuando aprendes No me necesito, no me necesito Y tu alma de él, cuando me dejas gozar Y tu alma de él, cuando me dejas gozar